Me de mi mujer, mi todo, mi pasión, mi vida y mi corazón Eres mi alegría entera y mi compañera junto al amor Eres mi mujer, mi todo, mi pasión, mi vida y mi corazón Eres mi alegría entera y mi compañera junto al amor Ay, 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 mujer Ay, 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 mujer Por eso a Dios le pido que te cuide, siempre cuide nuestro amor Que me ayude a no olvidarte y que nunca me faltes para amarte yo Que no haya nadie en el camino que estorbe la vida entre tú y yo Si un día tú me faltaras yo no sé qué haría, de verdad no sé Negra sería la vida para mí sin ti, mi querida mujer Ay, 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 mujer Ay, 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 mujer Por eso a Dios le pido que te cuide, siempre cuide nuestro amor Que me ayude a no olvidarte y que nunca me faltes para amarte yo Por eso a Dios le pido que no hay nadie en el camino que estorbe la vida entre tú y yo Todas mujeres, bellas, todas son bellas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video